Hola a todos, soy el avatar de, el tic-taqueador, y presentaré los vídeos de animación. Antes de comenzar me gustaría decirle un aviso. Todas las animaciones que se mostraran están hechas por, el tic-taqueador, no está permitido hacer un copyright o una videoración sin el permiso de, el tic-taqueador. Ahora si, comencemos. La primera animación aunque transmite un mensaje positivo es bastante cómica. Notaréis que los personajes no mueven los párpados y uno no mueve la boca, eso es porque los modelos que utilicé están un poco limitados en expresiones faciales. No fumes tanto, es malo para la salud. Cállate, hago lo que quiero. Cinco minutos después, te lo avisé. La siguiente es la animación más larga que he hecho, aunque en algunas partes el audio está un poco corrido, lo bueno es que estos personajes si tienen expresiones faciales... Me cago en todo. Sigue sonando. ¿Cómo hago que pare? ¿Ya estás contento? Sí, muchas gracias. Ups, debo haberos cambiado las voces por error. Bueno tengo negocios que atender. En esta Springtrap os parecerá un poco ciego, pero tiene el audio perfectamente. ¿Te ha quedado bien clara la estrategia Phantom Foxy? Amo Springtrap me llamaba. Espera si tú estás ahí. ¿Con quién he estado hablando? Con esta damos la bienvenida a Sister Location. Os presento un nuevo animatrónico, se llama Baby. Vamos, sal para que te conozcan. Es un poco tímida. Vamos, sal. Bueno esas han sido todas las animaciones. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios ideas para más animaciones y decirme si queréis que haga una serie de animación. Y bueno hasta el próximo video darle like, favoritos y suscribios al canal. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!